bueno a ver antes está mirando lo de lo que puesto en el canal de eso que salía que en vez de aparecerse que está cargando el juego parece una imagen lo iba a instalar y yo pensaba que había aquí 11 pero no 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 se ha metido todas las imágenes a saco y parece que va bien es decir por ejemplo espectro no ahora voy a cargar un juego por ejemplo y este da igual veis y ya sale la imagen de carga está volvemos atrás voy a meterme por ejemplo en anstras yo que sé este juego la bushing bell veis y aparece la imagen de carga extra de anstras que el agua para ver el texto me voy para atrás otra vez por ejemplo ya sé como dores voy a cargar otro juego y bueno este es el drinkas aval en rincas sale la imagen porque no debe estar hecho vale vale la imagen del juego a ver no quería meterme yo a drinkas ahora me salgo donde quería ir a comodores veis comodores salió ahí en la pantalla de carga he metido todas las imágenes a la vez entonces ya están ahí así es el tema entonces bien msx por ejemplo este juego veis ahí sale cargando msx vale vamos está chulo está está sencillo se tarda dos minutos en ponerlo si lo queréis poner vamos está chulo 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 Gracias.